Hoy es un día especial y mañana será mejor Aunque lloren las nubes y soplen los vientos Sé que luego siempre sale el sol Hoy quiero hacer algo por ti Regalarte flores del jardín Compartir la alegría, despertar cada día Con la fuerza que da el corazón Vivir la vida con alegría Es la manera en que quiero vivir Tener amigos y compañía Que las cosquillas me hagan reír Vivir la vida con alegría Es la manera en que quiero vivir Tener amigos y compañía Que las cosquillas me hagan reír Hoy es un día especial Un camino nuevo que emprenderé Y si la cuesta me cueste de llegar a esta vida Y ver todo lo que siempre soñé En el medio atardecer Voy a ver las estrellas nacer En mis sueños más dulces siempre estarás conmigo Y disfrutar de un nuevo amanecer Vivir la vida con alegría Es la manera en que quiero vivir Tener amigos y compañía Que las cosquillas me hagan reír Vivir la vida con alegría Es la manera en que quiero vivir Tener amigos y compañía Que las cosquillas me hagan reír Que las cosquillas me hagan reír Que las cosquillas me hagan reír